Instituto Márquez de Gómares Futual en campo chiquitos Recordando los viejos solares Donde nacieron los gorditos Los sesenta marcaron su historia Deportistas, amigos y hermanos Escribiendo la feliz historia De un equipo noble y veterano Gorditos, gorditos, gorditos De la ilusión Sus esfuerzos deportivos Dan más vida al corazón Gorditos, gorditos, gorditos Gorditos de la ilusión Sus esfuerzos deportivos Dan más vida al corazón En festivos y fin de semana La amistad se proclama y venera Al deporte han vestido de gala Los gorditos de nuestra lucera De raíz deportiva y santera De una virgen serrana y romana Santearon en la primavera Gorditos, gorditos, gorditos Gorditos, gorditos Gorditos de la ilusión Tus esfuerzos deportivos Dan más vida al corazón Gorditos, gorditos, gorditos Gorditos de la ilusión Tus esfuerzos deportivos Tus esfuerzos deportivos Dan más vida al corazón Gorditos, gorditos, gorditos Gorditos ¡Gorditos, gorditos, gorditos! ¡Gorditos, gorditos, gorditos! ¡Gorditos, gorditos, gorditos!